Unos 10 años, brother. No, hombre, qué bárbaro. Pues bien contentos, porque... Pues imagínate, se dice fácil, al mismo tiempo se nos pasó volando, ni cuenta nos dimos, pero... pues hice un rato, ¿no? Es que es cierto, ni cuenta se dieron, ¿verdad? La neta, no. De pronto empezaron a tocar, después se voló, se fueron al EFE. Estuvo bien padre, porque cuando nos fuimos para el EFE, estuvimos viviendo juntos cerca de un año en una casa normal que salgamos a la calle, que nos toparan a los cinco caminando, conociendo la ciudad, que metiéramos al Tianguis y tal. Y estuvo súper padre la experiencia, y pues estuvimos haciendo el disco último que sacamos El Techo es el Suelo todo ese rato que convivimos en la casa. El ciclo se terminó incluso con la salida de Catsup, que ahorita está regresando con Zurdo, que estamos muy contentos por él. Y este... no sé... Y que fue una salida que sí tambaleó, ¿no? que yo creo que sí puso a pensar a la gente, ¿cómo va a funcionar Quiero Clubs y Sketchup? Es que bueno, al final del día, creo que es una banda que siempre se distingue, porque es muy ecléctica en el sentido de que no hay un personaje que sea la cara de Quiero Clubs, siempre es una banda, ¿no? ayuda mucho que cantan Marcelo y Priscila, y bueno, Gustavo, a pesar de que sí tenía ahí unos, dos, tres canciones muy protagónicas, que eran súper distintivas de él, fue en términos de producción donde nosotros realmente en algún momento nos dio ahí como que un poquito de duda, ¿no? Pero, confiando a mi compadre Bosco, que también siempre comprodujo todos los discos junto con Catsup, pues ahorita estamos aprendiendo a rellenar el hueco que él dejó, ¿no? Es que no hay tantos pelirrojos en las bandas, ¿no? No, no, no. Pues lo llevó a la trinche. Si es difícil, pues, pero no... Pero sí se unió la banda, ¿no? Claro, es que en vez de querer llenar el hueco de Catsup, vamos a repartir las responsabilidades en todos los sentidos, porque Gustavo también administrativamente hace muchas cosas que ahora, pues las estamos dividiendo en cuestión de, ya sabes, se organiza la staff, con la disquera y todo esto. Y en la parte de la banda también, o sea, de repente, pues, porque si él empezó a tocar más guitarra y yo empecé a cantar más, empecé también a tocar varios teclados que hace mi compadre. Y no sé, eso como que nos dio un sentido de autosuficiencia, que, mira, si podemos hacer esto, está padre. Como que era... O sea, no fue como que se salió la mitad de la banda, que, ay, güey, ¿qué hacemos? O sea, se salió un mal, qué lástima, pero seguimos siendo los que somos el núcleo de Queripú. Y bueno, y tan chunió la banda que llegó a sus diez años, ¿no? ¿Cómo dices? Tan chunió la banda que llegaron a sus diez años, ¿no? Que llegamos a los diez años y que vamos por otros más. Eso. Y se fueron a Colombia, Argentina y... Y Perú. Estuvimos ahora haciendo una gira bien padre, fue breve, de dos semanas, tocamos en Lima, estuvimos en Bogotá, fuimos a La Plata y a Buenos Aires y pues estuvo... pues de huevos, imagínate. La onda de salirte de viaje a un lugar por primera vez y conocer y convivir con tu banda, también te une mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.